Esta noche uno vacileo, esta noche uno vacileo, si te pillo yo te lo entierro, si te pillo yo te lo entierro. Esta noche puro vacileo, esta noche puro vacileo, si te pillo nos vamos a fuego, si te pillo nos vamos a fuego. Ella quiere vacileo, discotequeo, todas las noches vámonos a fuego, tu cuerpo con el mío, bien pegado, bien sudado, acaramelado, es sabial, tiene movimiento sensual, cuando ella acelera lo hace bien brutal, es una bandolera que se deja llevar, llegó en el Guild Internacional. Esta noche puro vacileo, esta noche puro vacileo, si te pillo yo te lo entierro, si te pillo yo te lo entierro. Esta noche puro vacileo, esta noche puro vacileo, si te pillo nos vamos a fuego, si te pillo nos vamos a fuego. Mira como retumba, moviendo su cintura, sin duda, como esta bicha no hay ninguna, no tiene ni censura, es una ternura, mira como recula, le gusta, que la toque, la agarre y la provoque, ya tu sabes, ando activando todo el party, esto se puso bueno, cosa buena, en la discoteca muchas nenas en busca de los nenes, pa que lo baile, lo goce y lo retoce, vamos a vacilar mami, que son las doce. Mira como suda, la temperatura pegada a la pared, ella hace travesura, locura, aquí yo te traigo la cura, mira como suda, la temperatura pegada a la pared, ella hace travesura, locura, aquí yo te traigo la cura. Así que mami ven, vamos allá, vamos allá, así que mami ven, vamos allá, vamos allá, así que mami ven, vamos allá, así que mami ven, vamos allá. Dj, suelta y a la pista, que las nenas quieren friki. DJ suelta ya la pista que las nenas quieren freaky Frikiteo, puro calenteo Frikiteo, puro calenteo Frikiteo, aquí va gente party high Esta noche es puro basileo Si te pillo yo te lo entierro Si te pillo yo te lo entierro Esta noche es puro basileo Esta noche es puro basileo Si te pillo nos vamos a fuego Si te pillo nos vamos a fuego Chau, oye esta noche nos vamos al basileo No te lo puedo decir mejor Socio, NLE, el bichero Chau, como siempre Frikiteo Activando Activando el party mami 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 No te lo entierro